Hola, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva review de Koikimo. Ya vamos en la review número 4 y este capítulo estuvo muy interesante y cute. Como ya saben, estos capítulos de estrenos los vemos en mi canal de Twitch, que se los dejaré en la descripción. Pueden pasarse y ver la última transmisión si aún no has visto el capítulo, ya que como siempre estos videos tienen muchos spoilers. Tenemos a las amigas de Ichika y Ryo hablando de que quieren aprovechar su juventud y conseguir un novio, por lo que cada una describe qué tipo de chico le gustan. Y cuando le toca a Ichika, bueno, describe a su chico perfecto literalmente mencionando todo lo contrario a Ryo. Y resulta que el buen Tamaru es la viva imagen del tipo de chico que ella describió, el cual por cierto se estaba haciendo bien el dormido, pero estaba escuchando todo. Por su lado Ryo lo tiene entre ceja y ceja porque ya se dio cuenta que Tamaru le gusta a Ichika, vamos, que es bastante obvio. Y pronto él tiene la oportunidad de hablar con Ichika al ayudarle a llevar unos soportes de pintura. Hablan de trivialidades nada fuera de lo común hasta que él le pregunta cuál es la relación que tiene ella con el hermano de Ryo. Y bueno, Ichika deja claro que no están saliendo ni nada y la verdad no tiene claro qué piensa sobre él. Pero no importa ya que Tamaru se pone un poco nervioso y termina la conversación y sale huyendo de ahí. Pero este se encuentra con Ryo y no se aguanta al preguntarle sobre la relación de Ichika y Ryo. Y ella es muy sincera diciéndole que él siente un amor no correspondido por ella. Al ser bastante obvio de su interés por Ichika, Ryo le pregunta a Tamaru que si le gusta su amiga y en el caso que sea así que tenga cuidado porque su hermano es peligroso. Lo que a él le hace bastante sentido recordando cuando Ryo lo amenazó indirectamente cuando se encontraron en el minimercado. Ah, y es a Ryo ayudando a su hermano, qué buena hermana. Por otro lado, en el trabajo de Ryo todas comenzaron a darse cuenta que él está cambiado, es más amable. Y como era de esperarse, comienzan a rondar los rumores de que está saliendo con alguien. Y gracias a una de ellas que lo escuchó hablando por teléfono con Ichika, de la conversación dedujo que su pareja era una mujer mayor que es profesora. Creo que es mejor que digan eso a que sepan que es una colegiala. Aunque no es como que Ryo lo oculte demasiado, así que no sé. Lo cute llega cuando tanto Ryo como Ichika le piden ayuda a Ryo para saber qué regalarle al otro el día de Navidad. Y ella como es tan buena los ayuda. Ryo ya le ha regalado muchas cosas a ella, pero esta vez quiere darle algo que le haga verdaderamente ilusión. Y ella quiere darle algo como agradecimiento. Y en una escena muy bonita, los dos se encuentran en Nochebuena y se dan sus regalos. Ella le regaló un alfiler para la corbata, que obviamente le hizo muchísima ilusión a Ryo. Y él le regaló un Blu-ray con su anime que le gusta a Ichika, y que también le hizo mucha ilusión. Más de la que él esperaba. Y se dieron cuenta igual que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de su hermana Ryo. Por lo que le llevan cosas ricas para comer y pasar la nochebuena los tres juntos. Ah, y claro, le regalaron a Ryo un peluche de sumo, ya que a ella le gusta ese mundillo. Este capítulo estuvo muy bueno, vimos un poco más de Tamaru y cómo empieza a interesarse en Ichika, y se está acercando a ella. Por su lado Ryo sigue de intenso, pero sus sentimientos ya están llegando a ella, por lo que le veo pocas chances a Tamaru. Pero bueno, ya se verá cómo sigue todo. Me gusta que el anime no se haya ido por lo turbio que parecía ese primer capítulo, y su brota se haya ido relajando un poco. Ya saben, dejen su me gusta, suscríbanse, pásense por mi canal de Twitch, que por ahí estamos viendo los animes, y si quieren apoyar el canal pueden unirse como miembro del canal. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en el próximo. Bye.